Es importante de alguna manera comenzar a definir algunos términos importantes y para lo cual entonces voy a comenzar a compartir con ustedes una pantalla aquí, un espacio aquí, déjame ver, denme unos segundos, voy a compartir una de las ventanas y me dicen si ya lo están viendo, pero déjame ver si es correcto, creo que es otro archivo. Espera un momentito, a ver, déjame abrir el archivo correcto, bien, a ver, denme dos minutos. Bien, entonces déjame ahora sí comparto. La ventana y vamos a iniciar bien. La clase pasada un poco comenzamos a ver acerca de lo que es la ingeniería de costos y decíamos básicamente que la ingeniería de costos es una de las ramas de la ingeniería que se van a encargar obviamente de aplicar todos los conocimientos. Aquí, por aquí estoy. Sí, lo estoy mostrando ya en sus pantallas, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Entonces les decía que es una rama de la ingeniería que se encarga de aplicar conocimientos científicos y obviamente porque hay que hacer análisis, hay que meter todo un análisis, un estudio, un razonamiento que vamos a ver en el transcurso también nuevamente del semestre. Pero también hay que aplicar obviamente conocimientos empíricos en la rama de ingeniería como son rendimientos, observaciones, todo lo que tiene que ver con gastos, con consumos y demás que a veces es muy variable. Pues la parte de los conocimientos empíricos nos auxilian en la ingeniería de costos, ¿no? Y principalmente para hacer análisis realistas de la estimación de un importe de una construcción. Pero también nuevamente la ingeniería de costos nos va a auxiliar para llevar a cabo los procesos de control de las obras. Entonces básicamente esta es nuestra, digámoslo así, nuestra definición de la ingeniería de costos. Por lo tanto hay unos términos que son importantes que recalquemos en esta parte como de manera introductoria antes de meternos a lo que es de lleno al tema de la ingeniería y a los números. Vale la pena que de alguna manera conozcamos un poco de algunos términos que son importantes, ¿no? Entre ellos es supervisor o supervisión primero. Cuando hablemos de supervisión, pues obviamente no es nada más pararnos y frente a la obra y vas muy bien maestro y ya, ¿no? Es una cuestión de vigilancia, de dirección, de que todo se esté realizando, cada una de esas actividades de la obra de manera correcta, ¿sí? Y donde obviamente ustedes tendrán capacidad para llevarlo a cabo, ¿no? Toda esta parte de la supervisión. Cuando hablemos de supervisor de obra, pues es la persona obviamente encargada de hacer esa tarea, de vigilar y controlar la realización de una obra o de una construcción. Ya platicábamos un poco de manera muy ligera en la clase pasada que cuando hablemos de presupuesto, básicamente es una consideración anticipada del importe o del costo de una obra que nosotros queramos estimar, suponiendo, obviamente, tendencias que deben de ser controladas, ¿no? De los insumos y para un tiempo inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues entonces nosotros cuando hablamos de un presupuesto es una anticipación, ¿no? Del costo o es una estimación del costo lo más exacto que nosotros podamos ser. Siempre, ya les comentaba la vez pasada, que un presupuesto, un mal presupuesto es cuando nuestro monto de la obra queda arriba del presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que no alcanzó el recurso, que en algunas circunstancias a lo mejor hasta tuvieron que detener la obra porque no alcanzó. Entonces un mal presupuesto, pues es aquel que no alcanza ni siquiera para hacer la obra al 100%. Un mal presupuesto también es aquel que cuando nosotros ejecutamos la obra, pues llegamos y concluimos la obra y quedamos al 70%, tal vez, o al 60%. Pues a lo mejor dirán, ah, pues me quedó un 40% de utilidad. Pues sí, pero en realidad es un mal presupuesto, ¿no? No sé si se haya hecho con dolo o algún otro fin, pero bueno, en esos casos es un mal presupuesto. Pues un presupuesto bueno solamente es cuando exactamente el monto de la obra queda ligeramente por debajo del monto del presupuesto. Ese es un presupuesto exacto, ¿no? Ese es un buen presupuesto. ¿Qué tanto porcentaje podemos dejarlo al presupuesto? Pues es muy variable, ¿no? Pudiéramos pensar un menos un 10%, ¿no? O sea, que el monto real esté debajo un 10% máximo. Si está en un 5%, pues muy bueno. Si está en un 3%, pues excelente, ¿no? A lo mejor ya uno fue muy preciso, ¿no? Pero riesgoso porque puede ser que cualquier cosa que haya incrementado el costo ya nos brincamos al otro lado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero los presupuestos básicamente son para un tiempo inmediato. O sea, quiere decir que tienen que ser para cuando ya se va a ejecutar prácticamente. Con una vigencia muy corta. Entonces, en realidad, los presupuestos normalmente para tratar de protegernos le ponemos algunos candados con notas, una nota o unas letras chiquitas al final del presupuesto. Y que le ponemos normalmente los ingenieros de costos, la famosa leyenda de presupuesto sujeto a cambio sin previo avicio. Presupuesto sujeto a cambio sin previo avicio, pues con eso nos garantizamos que, bueno, pues si al día hice hoy el presupuesto y mañana se dispara el acero y llega el cliente, ah, pues es que, mira, discúlpame mucho, pero es que ya se disparó el acero y ya no puedo respetar el presupuesto. Tendría que volverla a actualizar, ¿no? Pero si a ustedes no le ponen nada, puede ser que a ustedes llegue un cliente y le diga, no, es que usted me dio un presupuesto y ahora me lo respeta. Y después de un año y el valor ya es, no sé, 40, 50 por ciento más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en eso. Muchos, algunos otros le ponen vigencia. El presupuesto, el presente presupuesto tiene una vigencia de 7 días o de 15 días. Normalmente es difícil que le pongamos más tiempo, ¿no? Pero pongámosle así, pues, un límite como que, pues, un mes o algo así, como que a lo mucho o así. Entonces, en realidad, pues, ese sería el presupuesto. El antepresupuesto, pues, es un presupuesto que es todavía anterior al presupuesto y que normalmente es una suposición del costo de una obra de manera, pues, muy general, digámoslo así, para un tiempo mediato o a largo plazo y que es necesario que cuando sea el momento, éste sea revisado y se convierta en un presupuesto. ¿En qué casos podemos pensar en que requerimos de un antepresupuesto? ¿Quién me pudiera decir, por favor, en qué casos podemos requerir un antepresupuesto? ¿O para qué nos pudiera servir? Adelante. ¿Alguien, alguna idea? Yo, ingeniero. Sí, adelante. ¿Cuándo se va a competir por una obra en algún ayuntamiento? Bueno, en esos casos es un presupuesto, ¿no? Porque ya va a ser prácticamente de manera inmediata, ¿no? Ese sería. ¿Alguna otra idea? ¿En qué momentos podemos usar en la vida real algún antepresupuesto? Pues, podría ser cuando, no sé, el contratista o alguna persona que esté interesada en que nosotros le hagamos una construcción, siempre tienden a preguntarnos o a preguntar, disculpe, ¿y en cuánto más o menos saldría? Entonces, nosotros con la experiencia que tenemos o que vamos agarrando, nosotros le decimos, ah, pues mire, con las características que usted me pide y todo lo que me pide, pues, más o menos le salen esto. Creo yo que es eso. Sí, mira, tienes más o menos parcialmente parte de razón. Si al cliente nada más quiere darse una idea y no le estamos dando un presupuesto formal, entonces sí, de alguna manera es un antepresupuesto, ¿no? Un antepresupuesto también se usa para cuando nosotros necesitamos hacer una planeación a mediano o a largo plazo. Entonces, ¿en qué tipos de obras en la realidad es necesario hacer una especie de planeación de recursos? Pues, todos los organismos gubernamentales son los primeros, ¿eh? Normalmente es necesario hacerlos por lo menos con unos meses antes del año en el que se va a ejecutar la obra. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ahorita la obra que yo, si estoy trabajando en un ayuntamiento o una dependencia, pues, la obra que se está ejecutando ya está en proceso. Pero ya desde ahorita, desde este mes de agosto, septiembre, octubre, ya tenemos que ir, y en noviembre, estos últimos meses del año, el área de planeación tiene que ir ya generando los proyectos de lo que va a hacer el año que viene. Y eso implica que también a la par, teniendo los proyectos, tiene que hacer un antepresupuesto para, más o menos, programar cuántos recursos va a ocupar para el siguiente año, para esa determinada obra. Igual para todas las obras que tiene planeado ejecutar para el siguiente año, porque en noviembre le piden a las dependencias, el Congreso del Estado, para que, bueno, más bien el Gobierno del Estado le pide a todas sus dependencias para hacer un presupuesto de egresos del Estado. y someterlo en el mes de, llevarlo desde noviembre, y en diciembre el Congreso del Estado, o también la Federación, hace lo mismo, hacer todo a, someterlo a una revisión y aprobación de esa ley de egresos. También, obviamente, una ley de ingresos, o sea, cómo va a captar y cuánto va a captar de recursos. Y cómo lo va a gastar y cuánto va a gastar, también esa es la ley de egresos. Y entonces, en esta ley de egresos, se estipula cuánto es lo que va a tener para ejercer obras y para, para artículo o partida mil, que es básicamente el gasto corriente del sistema de gobierno y cuánto va a ser de la, de obras, ¿no? Y después, para cada dependencia, y esto implica que cada dependencia tiene que tener sus antepresupuestos para decir cuánto es el recurso que tiene para cada una de las obras programadas en esa dependencia. Y así, la suma de todas las dependencias será lo que va a ejercer básicamente el gobierno o las instancias, básicamente, proyectadas desde, o, desde antes de que comience el año, para ejecutarse en el siguiente año, ¿sí? Y ya cuando llega el siguiente año, pues lo primero que tienen que armar es todo un expediente en el mes de febrero o algo así, que ya fue, les fue aprobado en diciembre. Entonces, comienzan a armar, integrar expedientes, cada dependencia, de cada una de sus obras y decir, bueno, este es mi proyecto, este es mi presupuesto, este es mi programa base y todo es el presupuesto base, se llama presupuesto base. Esos expediente unitario sirven para solicitar la autorización de los recursos. Y ya que les autorizaron los recursos, especialmente para esa obra, ahora sí los concursan. Y ya que los concursaron, pues obviamente tienen un presupuesto base, que es el de la dependencia. Y llega, al momento de concursar, los presupuestos de los participantes de la licitación. Y entonces ustedes, básicamente, elegirán o realizarán una revisión minuciosa y calificarán a los presupuestos y a todo el expediente que hayan presentado las propuestas, se llaman propuestas, propuestas de los licitantes. Calificarán en el aspecto técnico, en el aspecto económico, y revisarán en todos los sentidos que sea viable. Si algo está mal, si los rendimientos son erróneos, no son reales, los costos no son reales, o cosas y por el estilo, descalificarán a la empresa, a esa propuesta. Y solamente después de hacer una revisión, a los que calificaron, que cumplieron con todos los requisitos en el aspecto cualitativo y cuantitativo, entonces se les llama propuestas solventes. O sea, quiere decir que pueden ser empresas o propuestas que sí son viables de ejecutarse y de que puedan cumplir y garantizar el Estado el mejor costo, las mejores condiciones y el mejor tiempo. Pues de esas que califican, entonces la ley dice que hay que, para garantizar el mejor costo, ahora sí, se adjudique a la propuesta más baja solvente. Y ese se convierte en un presupuesto adjudicado. Y después será el presupuesto contratado. Entonces, de alguna manera, el término de presupuesto, que ahorita estábamos viendo, comienza a tener diferentes nombres, dependiendo de quién lo haga y en qué momento se hizo. Entonces, ya decíamos, el antepresupuesto, pues es aquel que se hace con anticipación para hacer la planeación y programación de obras, independientemente de quién sea. El presupuesto será uno, algo que ya debe ser ya de manera inmediata, en un tiempo inmediato, pero si es en el caso de dependencia, se convierte en un presupuesto base, el presupuesto de la dependencia o del ayuntamiento, que se llama presupuesto base, presupuesto de los licitantes y presupuesto adjudicado al que ganó. Y al momento de contratar, se convierte en presupuesto contratado. Entonces, va teniendo ciertas variantes para que, de alguna manera, vayan viendo y fogueándose con respecto ya a los términos que normalmente se le va dando a cada uno de ellos y para qué nos sirve, ¿no? Bien, creo que hasta ahí ya quedó claro esa parte de los presupuestos y antepresupuestos. La palabra estimar, obviamente, es, o la podemos definir como quieran, como esa acción de apreciar. Pues yo estimo que se ve bien, yo estimo que vale tanto, yo estimo que es este volumen, yo estimo, es una acción de apreciar, de poner precio, si lo estamos viendo desde el aspecto de la ingeniería de costos, y de evaluar las cosas. En forma general, este verbo es esta acción. Pero cuando hablamos de la palabra ya, estimación, en México, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se ha asociado al proceso de un pago parcial de los trabajos ya ejecutados. O sea, lo que ustedes ya hayan hecho, podrán cobrarlo y se los pagarán a través de un documento que se llama estimación de obra. Entonces, aquí en el término de estimación, vamos a encontrar varios tipos de estimaciones otra vez. Estimación de obra, estimación de finiquito, y así sucesivamente. Entonces, ahí son pequeñas variantes que nosotros tenemos en las estimaciones. Estimación de obra extraordinaria, estimación de obra ordinaria, la obra es la estimación de obra ordinaria, son todos lo que deben de cobrar que sí está en el catálogo de conceptos contratado. Estimación de obra extraordinaria, es todo eso que quedó fuera o que no estaba en el catálogo original. Entonces, y bueno, pues todo eso ya lo van a ir más o menos acoplando. Otro término importante que debemos de considerar es el costo directo, ¿no? Cuando hablamos siempre de costo directo en una obra, estamos hablando de todos esos gastos que nosotros hacemos en la obra, pero que tienen una aplicación directa sobre el producto que ustedes están construyendo. En pocas palabras, podemos decir que es la suma de los materiales de la mano de obra y de la maquinaria y equipo que necesiten ustedes para poder ejecutar ese concepto de obra. ¿Sí? Ese es el costo directo. Ahora bien, pero tendremos también costos de indirectos. Diremos nosotros que son todos esos gastos que la empresa o el residente tiene que realizar, pero que no tienen una aplicación directa sobre el producto terminado. Sin embargo, son necesarios porque nos permite, obviamente, realizar la logística o el proceso constructivo. Podemos decir de manera sintética que es la suma de los gastos técnicos y administrativos que son necesarios para la operación y el funcionamiento de la empresa al momento de ejecutar una obra. Entonces, básicamente son dos rubros que son los directos e indirectos. Entonces, ¿en dónde pondríamos o denme ejemplos de, primero, de todo, de gastos directos? Creo que ahí está muy sencillo, no tiene pierda. Pues materiales, mano de obra y máquina de equipo. Pero denme algunos ejemplos de cuáles son indirectos. Alquileres. Alquileres. De, pueden ser de, de renta de algún local donde usen para bodega o de oficinas de campo, ¿no? Alquileres. O algún otro alquiler de, bueno, si es la renta de maquinaria, esa está acá en maquinaria y equipo, ¿no? Tiene que ser un alquiler de, de algo externo que no sirva para realizar la obra de manera directa, ¿no? Bien, ¿algún otro ejemplo? Servicios como luz, agua o... Papelería, internet, no sé. Sí, así es. Todo eso son gastos, todo lo que sea gastos de oficina, desde papelería, luz de la oficina, todo eso son gastos de indirectos. ¿Qué más? Algunos otros ejemplos de indirectos. ¿También podría ser la comida de tus trabajadores? Pues parcialmente sí. Podemos meter ahí la comida de los trabajadores. Si ustedes hacen una, básicamente, bueno, también vamos a pensar que concursan la obra. Y desde que concursan ya ustedes están generando un costo, o sea, unos gastos. Pues los gastos del concurso también son indirectos. La utilidad, básicamente, bueno, pues, bueno, lo que es los fletes, fletes de su mobiliario, de su oficina, todo eso, caen aquí, ¿no? Ya lo veremos más a detalle, cómo podemos desglosarlo todo lo que es los indirectos. Entonces, creo que ya está claro esa parte del costo directo, indirecto. Y vámonos, por ejemplo, ahora en las características, en esta introducción, a algunas características que tiene la ingeniería de costos. La ingeniería de costos tiene algunas características cuando o que requerimos nosotros para hacer lo que es el análisis de los costos. Para poder hacer análisis de los costos, necesitamos cuatro elementos, básicamente, para poderlos hacer de manera correcta. Uno, es experiencia o algo de experiencia, por lo menos, que sepan, por lo menos, cómo es el proceso constructivo, qué elementos o qué materiales se ocupan para fabricar algún elemento. Los métodos constructivos, todo eso, algo de experiencia, porque si no tenemos, sabemos cómo hacer las cosas, entonces, es difícil que metamos la ingeniería de costos, básicamente, ¿no? Segundo, que seamos observadores siempre que estamos en la obra, porque eso nos va a permitir tener algunos elementos o datos básicos de campo, como son rendimientos de los materiales, rendimiento de la maquinaria, porque no todos los rendimientos los tenemos teóricos. Sí podemos tener algunos rendimientos teóricos, pero lo ideal es que tengamos el rendimiento real, entonces, para que también igual nos acerquemos a lo más real en el presupuesto, ¿no? Otra característica o elemento que es necesario para el análisis de los costos es que hagamos todo un razonamiento. Lo vamos a estar viendo en el transcurso de todo lo que es el semestre, tendremos que hacer un razonamiento y a veces no hay fórmulas para calcular algún, alguna cantidad o algún rendimiento o alguna, etcétera, ¿no? Entonces, tendremos que hacer todo un razonamiento lógico, por ejemplo, en el caso de una revolvedora, o sea, qué cantidad de revolvedora se ocupa por cada metro cúbico. Entonces, tenemos que hacer un razonamiento donde diremos nosotros, si es una revolvedora de un saco, pues, ¿cuánto tiempo dura el proceso de la revoltura? Si dura cinco minutos, ocho minutos, envasearle todos los materiales y volver a comenzar a hacer el nuevo ciclo del llenado, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, bueno, pues, tendremos que ver cuántos bultos alcanzamos a hacer en una hora y después qué cantidad de bultos necesitan ustedes por cada metro cúbico y entonces hacer todo un proceso de razonamiento para poder definir finalmente qué cantidad de horas necesitan de revolvedora para fabricar un metro cúbico. Es un ejemplo así muy burdo, pero es real, pero hay que hacer un cierto razonamiento y no hay, a veces, reglas para poder hacer esos cálculos. Entonces, metemos ahí el razonamiento y todo lo demás, ¿no? Bueno, y ocupamos nosotros hacer todo un estudio minucioso de ingeniería de costos para finalmente llegar a los precios unitarios y hacer nuestros presupuestos. Son algunos de las etapas que digamos son necesarias o acciones necesarias para poder hacer ingeniería de costos. Ahora bien, cuando hablamos de la ingeniería de costos, tenemos también que considerar algunos factores que intervienen en la obra. Entonces, los factores que intervienen en las obras es, uno, técnica. O sea, necesitamos nosotros definir las técnicas que no son otra cosa más que procesos o procedimientos constructivos. Necesitamos nosotros el costo de las obras o el análisis de los costos. Para poder hacer análisis de los costos necesitamos primeramente saber las especificaciones, qué es lo que ustedes están comenzando a hacer. Identificar las especificaciones, las normas, los reglamentos, etcétera. Son especificaciones que necesitamos nosotros conocer. Después que ya sabemos los elementos y todo, bueno, hay que hacer un proceso de cuantificación. Bueno, perdón. Las especificaciones que ahorita comenté, las vamos a tener, ahora que entremos a especificaciones, vamos a verlo, que la principal clasificación son dos, especificaciones generales y especificaciones particulares. Las generales, ya su nombre lo dice, son de ámbito global y rigen sobre todas las construcciones. Aquí encontramos en las especificaciones generales lo que son los reglamentos, las normas, como la norma oficial mexicana y especificaciones como tales también. Pero también tenemos algunas otras especificaciones que son de carácter ya individual, que las conocemos como especificaciones particulares. Estas especificaciones particulares solamente aplican sobre el proyecto determinado y estas normalmente van acompañando al proyecto. En algunas de las ocasiones también son parte de la información que está en el pie de plano. Bueno, vamos a suponer, ahí en el arquitectónico y de acabados, ahí les va a decir sus especificaciones particulares para su edificio nada más, donde les dirá qué acabados debe de llevar. En el estructural les va a decir qué resistencias, qué materiales, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las especificaciones. Pero de ahí, de esas especificaciones, nacen los conceptos, los conceptos que vamos a ejecutar. Después, el segunda etapa, digámoslo así, es el proceso de la cálculo de las cantidades de obra, que es la cuantificación. Y después viene ahora, sí, toda la ingeniería de costos de lleno, en donde tendremos que analizar todos los precios unitarios de cada uno de los conceptos que conforman la ejecución de la obra. Estos precios unitarios que ahorita estoy comentando, bueno, pues lo vamos a dividir en costo directo y en costo indirecto. El costo directo, ya dijimos, es los materiales, mano de obra y maquinaria de equipo. En algunas bibliografías, como Suárez Salazar, tiene adicionalmente aquí un rubro que se llama herramienta menor, como un cuarto elemento. En realidad, ya no lo hay. La ley de obras públicas señala estos tres. Y señala que la herramienta menor solamente es un factor, puede ser un factor de la mano de obra. Entonces, en realidad, la herramienta menor pertenece a la mano de obra, para que de alguna manera lo contemplen. Hay cosas que están en el libro de Suárez Salazar que ya están obsoletas. Ya no podemos guiarnos ahí con el libro. Lo mejor es que usemos todo lo que está en la ley y el reglamento de la ley de obras públicas. Bien, el costo indirecto, ya decíamos, que son esos gastos inherentes administrativos y de oficina que son necesarios hacerlos. Aquí, entonces, esto lo vamos a dividir en dos. Los gastos indirectos de oficina central y los gastos indirectos de oficina de campo. Los gastos indirectos de oficina central solamente serán los que correspondan de manera proporcional a su obra. En el caso de gastos de campo, serán el 100% de los gastos. Y aquí, básicamente, en riguroso sentido, me faltaría un aspecto importante. La suma del costo directo más los indirectos. Falta aquí, se tienen que agregar un factor de sobrecosto. Este factor de sobrecosto incluye los indirectos, incluye financiamiento, incluye utilidad para la empresa, incluye otros impuestos no reflejables. Entonces, en realidad, a esta parte, pues en realidad es un factor de sobrecosto, el que permite multiplicar al costo directo por ese factor de sobrecosto para llegar al precio unitario, que también lo conocemos como precio de venta. Bueno, ya nos estamos dando una idea, más o menos, de qué es lo que vamos a estar estudiando. En donde, bueno, ya lo vamos a ir desglosando, en donde la mano de obra tendremos que considerar muchos factores externos del entorno, de la legislación y demás, donde tendremos que considerar, pues, las prestaciones que hay que darle a los trabajadores y todo eso. La mano de obra es el costo, que se le llama costo base de cotización de la mano de obra, que se verá amplificada por un factor que se llama factor de salario real. Este factor de salario real son todas aquellas otras prestaciones que son de manera directa del trabajador y que eso hace que en realidad no le esté pagando en realidad a 250 pesos al peón, sino que en realidad andamos como cerca de 400 pesos el costo real de lo que nos cuesta el peón. Entonces, a eso tendremos nosotros dos salarios. El salario base de cotización, que es lo que le pagamos al trabajador los fines de semana, y el salario real, que es lo que realmente nos cuesta. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero entonces esto, pues, es un análisis más profundo, como ahorita lo estábamos comentando. Y, bueno, el tercer factor que influye en las obras, sabemos que es la técnica, dijimos el primero, el dos es el costo, y el tercero es el tiempo. El tiempo, obviamente, lo debemos de considerar dentro de un proceso que le llamamos nosotros programación de obras. Existen diferentes métodos para programar las obras, a calcular sus programas de ejecución. El primero se le conoce como método de Gantt. Este método de Gantt es un método en donde es un diagrama a través de barras con una escala de duración de tiempo para que representara cada una de las actividades. Y de esta manera, a través de este diagrama de barras, podemos nosotros programar el tiempo de cada una de las partes que conforman la obra. El segundo método es un método que se le denomina método de la ruta crítica. es un método que tiene que ver con un análisis minucioso para identificar las actividades que son críticas y que definen la duración de la obra. Y que cualquier atraso en la duración de ellas va a trazar la obra. O que cualquier adelanto también de ellas nos pueda adelantar la ejecución de la obra. Entonces, esta ruta crítica es un análisis minucioso donde tenemos que identificar y que tenemos que cuidar con mayor detalle a esas actividades que conforman esa ruta crítica. Porque cualquier atraso en ellas, ya dije, atrasaría la obra. Y el tercer método que es un poquito menos usual, pero sin embargo, también se usa, es el método PERT. Este método PERT es un método probabilístico en donde ahora metemos la probabilidad entre el peor escenario de ejecución del tiempo, entre el óptimo y cuál sería básicamente lo esperado en el tiempo de cada una de las actividades. El cual, este método de probabilidad se combina con el método de la ruta crítica y después se puede combinar con el método de Gantt. Entonces, en realidad, no hay incompatibilidad entre esos tres métodos. Puede ser que el primero se complemente, el segundo se complemente con el primero y se haga uno más complejo y más minucioso y más eficiente. Pero puede ser que se hagan los tres y se complementan en donde nosotros determinemos a través de probabilidad y estadística, bueno, determinemos la duración de los tiempos de ejecución, lo metamos en un análisis de ruta crítica y después los resultados los vaciemos en un método de Gantt y donde se identifique todo esto que estamos ahorita mencionando. Entonces, ya se hace un proceso un poco más. Obviamente, ¿para qué obras son? Pues el primero para obras pequeñas o medianas, el segundo para obras ya grandes y el tercero para obras mega obras, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, obviamente no conviene para una casita habitación meter la combinación de los tres métodos, ¿no? O sea, pues ya es mucho en realidad. Bueno, con esto más o menos nos damos una idea de algunos factores que intervienen en las obras y su desglose parcial, ¿no? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda o comentario antes de que se me duerman? Disculpe, ¿podría poner el primer factor? Es que me faltó anotar algunas cosas. Gracias. Sí, miren, no se preocupen, les voy a pasar estas diapositivas, se los paso y se los subo ahí a la plataforma. Nada más denme tantita chance porque el trabajo lo tengo medio pesado y bueno, en algunos momentos es me veo complicado darles también clases, pero espero que siempre esté cumpliendo, ¿no? Porque soy director de una de las preparatorias de la universidad y bueno, pues eso me pone a veces en algunos casos difíciles, ¿no? Si tengo alguna reunión al mismo tiempo con su clase de ustedes, pero esperemos que no se traslapen. Bien, entonces, la parte de la ingeniería de costos, comentábamos que para poder hacer estos costos que estamos aquí hablando de los precios unitarios, debemos de considerar ahorita, cuando ahorita hablábamos de la mano de obra, hablábamos de, queremos de considerar las prestaciones de los trabajadores y quién sé qué tanto estaba yo diciendo, bueno, pues eso básicamente para poder hacer la ingeniería de costos o obtener los precios unitarios, necesitamos considerar una diversidad de factores del entorno que nos van a afectar en el costo de nuestro presupuesto. entonces, quiere decir que otra vez ya se hace más complejo todo porque en realidad, bueno, pues tenemos que considerar o conocer pues las legislaciones, ¿no? Si ahorita yo voy a hacer una obra o la voy a hacer en un mes y yo sé que los diputados me están metiendo en una reforma donde tengo que darle una nueva prestación o aumentan el porcentaje de las prestaciones de los trabajadores, pues eso me va a pegar a mí en mi presupuesto. ¿Por qué? Porque tendré que darle más prestaciones a los trabajadores. Al momento de tener trabajadores eso obliga a o los hace patrones y eso los obliga a tener que registrarse como tales y darles todos los derechos que marca la ley. Y estamos hablando de la ley federal de trabajo, estamos hablando de la ley de la ley del IVA que también ahí si le modifican los diputados el IVA pues también eso va a pegar en el presupuesto porque tenemos ahí que el IVA lo ponemos en un 16% al final del presupuesto. Si mueven también el impuesto sobre la renta pues también va a mover aquí también son factores que mueven aquí nuestro presupuesto. Entonces, toda la legislación tenemos que estar atentos. No solamente cuestiones monetarias sino también legislación como la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Es la que legisla la ley de obras públicas, la que legisla la ingeniería de costos. Si ahí dice que deberán de considerar algún otro factor en la maquinaria o en el análisis o en la mecánica de cómo hacer los análisis, la ley de obras públicas o su reglamento, entonces nos mueve acá de cómo calcular su presupuesto. Entonces, son muchas leyes que tenemos que estar vigilando y que van a afectar nuestro presupuesto. ¿Qué otro entorno, otro factor del entorno? Pues hasta el clima. Pues si vamos a hacer un presupuesto de una obra que esté en la sierra donde todos los días llueve y que básicamente que voy a tener nada más una hora o dos horas diarias para poder trabajar, pues mi rendimiento va a bajar y eso va a implicar que se me va a elevar los costos de la manodobra, de la maquinaria, etcétera, y de la obra. Entonces, el clima tenemos que considerarlo, las tecnologías y la innovación también es importante que las consideremos, si hay nuevas maquinarias o nuevas técnicas, etcétera, algo que podamos innovar, pues eso va a depender, nos va a afectar mover el costo. Otro aspecto, pues hasta el financiamiento, o sea, y bueno, dirán muchos ustedes, pero ¿por qué las tasas de interés de los bancos? ¿Por qué me afectan? Pues porque también está también metido el financiamiento en sus presupuestos, porque las leyes de obras públicas dicen que ustedes no pueden detener la obra, les darán un anticipo para que inicien la obra, pero va a haber un momento muy corto que ya se acabaron ese 30% de anticipo que les dan de anticipo de obra, pero va a haber un momento que en lo que les comienzan a pagar, las estimaciones que ya metieron de la obra que ya realizaron, va a haber un momento en el que hay que meterle recurso propio o prestado de algún banco y el banco les va a cobrar intereses y los intereses los van a poder meter aquí en el presupuesto como gastos del financiamiento, se llama, pues sí, financiamiento, ¿sí? Entonces, aquí en este caso tendrán, tienen que ver las tasas de interés, sí, para todo esto que tiene que ver con el financiamiento. Si ustedes meten dinero a la obra, pues tienen derecho a cobrar un interés también, o sea, ya sea del banco o sea de ustedes. Entonces, es como si yo, ¿por qué voy a meterle dinero propio, ¿no? Algo que no es mío. Entonces, bueno, pues también influye. Condiciones sociopolíticas, pues también, básicamente, si sabemos que hay una inestabilidad social o que las cuestiones políticas y eso nos va a pegar, pues también todo eso debemos de considerar, ¿no? Van y llegan y les toman la obra y les detienen y eso hace que se encarezcan su obra porque está detenida ciertos días, otros días no y que las cuestionen las cuestiones sociales y que etcétera, bueno, pues todo eso lo tienen que considerar. Después la economía del país, obviamente, también la inflación, los costos, todo eso del mercado que lo podemos llamar también casi va muy ligado a la economía con lo que es el mercado y bueno, pues tenemos que considerarlo, ¿no? Que la localización, pues obviamente también debemos de considerarla, que si está en obra, en una zona urbana, que si es rural, etcétera, etcétera, pues también es importante. Aquí me faltan todavía agregar algunos otros factores que son importantes como son los diferentes tipos de contratos que se puedan formalizar, hay que considerar también, mueve el costo, el estudio de mercado que haya de acuerdo al mercado, si están a la alza los aceros, pues también tendrán que considerarlo y finalmente otro factor del entorno que debería estar aquí, que afecta, pues es la competencia, si ustedes van a concursar en una obra para ejecutar una obra y va a haber dos licitantes, pues a lo mejor no hay mucha competencia, ¿no? Pero si hay 15 empresas y ustedes están concursando, pues van a tener que afinarle muy bien el presupuesto para si lo quieren ganar, hacerlo lo más preciso el presupuesto garantizándole a ustedes y después al Estado porque los presupuestos dicen que deben adjudicarse al mejor postor que garantice la ejecución y el mejor costo, ¿no? Entonces, la competencia, pues obviamente es un factor que detona y que deben de considerarlo aquí en sus factores que afectan el costo. Bien, y algunos otros, ¿no? Algunos otros factores que también afectan básicamente la ingeniería de costos son varios básicamente los que están ahí básicamente. Hasta aquí más o menos va claro alguna duda. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien por el momento. Bueno, muy bien. Estas primeras dos clases o tres son un poco de teoría, ¿no? Pero de alguna manera son teoría que necesitamos nosotros ir digiriendo para que sepamos cómo vamos a meternos y qué y qué debemos de considerar cuando hagamos la ingeniería de costos. Entonces, aquí en este caso, pues, vamos a dejarle aquí la siguiente clase. Hago yo recorrido de otros otros temas y entramos a las especificaciones y comenzamos a clasificarla. Entonces, yo espero que la siguiente semana ya comiencen las exposiciones para que se vayan preparando de lo que es las especificaciones y los temas que cada quien va a exponer. Entonces, recuerden, deben de ser de unos 15 minutos más o menos la presentación por equipo. Bien, vamos a dejarle hasta aquí. Nada más déjenme ver si puedo pasar de una vez lista. Déjenme unos segundos. Déjenme ver si puedo pasar. Bueno, no lo tengo aquí instalado en esta aplicación. Bueno, ok. Paso a la siguiente clase. Están ahorita presento 35. Bueno, ven, entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Yo voy subiendo información a la plataforma y nos vemos entonces la siguiente clase. ¿Sí está correcto? Está muy bien, muchas gracias. Bueno, buena tarde. Dale, nos vemos, que estén bien. Hasta la próxima. Nos vemos, buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.